¡Ay, estoy feliz! ¡Es que esto no lo puedo creer! ¿Qué cosa merece ganó la lotería? ¡Nada de eso, comadrita! ¡Mire aquí! ¡Me dieron un dineral por la hipoteca de la cosa! ¡Ahora sí que le voy a poder pagar la inscripción a mi gorda! ¡Ay, comadre, se está viendo! ¡Dios, aprieta, promedor! ¡Y los cálculos no me salen mal! ¡Le puedo pagar los honorarios a Pacheco! ¡Eh, Juan, en esto yo! ¡Mírame! ¡Mírame! Quiero que me digas qué es lo que te pasa conmigo Y quiero la verdad ¡Ya te lo dije! No, tú dijiste te quiero Lo dijiste muy bien, yo lo escuché ¿O me lo vas a negar? No, no Tú tenías razón, aquí las cosas han cambiado mucho, mi vida ¿Qué sabes? A lo mejor te nombro mi representante cuando me contraje ¡Ay, sí, Maricita! Bueno, y no, ojalá ni de por mí Encantadísima Mira Mira ¡Ay, muy pronto mi rostro va a estar aquí! Es que no puedo creerlo ¡Ah, ah, ah! Sasa Lanz Regresa al mundo del espectáculo Según el vigilante ¿Qué? ¿No podemos pasar de aquí? ¿Cómo? Dice que si no tenemos cita Que te lo podemos pasar De caer en la desatación Pero bueno Usted no sabe quién soy yo ¿Eh? ¡Miren! ¿Usted cree que una actriz como yo necesita pedir cita? Hola, pascualito, mi amor Mira, voy arriba a la oficina de secuestra para acasar Hola, señorita, ¿cómo no? ¡Hey! Un momentito, esa niña Tú no vas para ninguna parte Haz tu cola si quieres entrar Pero, pascualito, ¿y tú? ¿A quién es? Una que no va a permitir que nadie le pase por delante Y mucho menos por encima Te daré lo que tú buscas Si es que a ti lo que te gusta ¡Hey! ¡Párate ahí! Ya te dije que si tú quieres hablar con el gerente Muy bien Después de que me entreviste yo Haz tu cola Mira, pícúlame Yo soy animadora de este canal Aquí las únicas que tienen que hacer cola Son las actrices novatas como tú ¿A quién? ¿Novatas yo? ¡Ah, no! Eso sí es verdad que no lo voy a permitir Tú a mí me repes Un momentito, madrina Quise decir, este... Un momentito, señorita Lanz Permítame hablar a mí, por favor Mire, señorita Para su información La dama aquí presente es Sasa Lanz Una actriz reconocidísima, mi amor Y yo soy su representante artística Mira, déjame decirle una cosa Ella será reconocidísima, pero en su casa Y a la hora del almuerzo Porque lo que soy yo No la he visto nunca en mi vida Pero es que además de maledujada Eres inoculta, niña Déjame decirte que antes de que tú Fueras lo que eres Hoy en día Ya yo había hecho tres películas en medio Ah, no, 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 no Mira, licu... Para escuchar las ridiculezas Que tú tengas que decir, ¿ok? Es más Si quieres un consejo Ven a buscar trabajo En el circo Disfraz Adiós, mi corazón Cuídate mucho